y grandes músicos, los agradezco mucho. Esta canción se llama Ayúdame a Olvidar y es para todos ustedes. La revolución de Emiliano Zapata, el chorro-cholo. Tú, que jurabas no olvidarme más ¿Por qué no serías feliz? Sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vendrás por mí. Yo, yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más Ven y vuélveme a besar Acércame a tu pie Ayúdame a olvidar La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no estás Sé Sé Que el amor como viene se va No lo puedo retener Pero tú me quieres consolar Y me mientes Que vas a volver Yo Yo que sé que nunca volverás Quiero verte una vez más Una vez más ¡Ven y vuélveme a besar! Acércame a tu pie Ayúdame a olvidar La inmensa soledad La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no estás Amor Ven y vuélveme a besar Acércame a tu pie Ayúdame a olvidar La inmensa soledad La inmensa soledad La inmensa soledad Que se adueñó de mí Ahora que no estás Amor Ven y vuélveme a besar Acércame a tu pie Ayúdame a olvidar ¡Qué bárbaro! Eres mi ídolo, Chorcha Son mis ídolos estos muchachos Y esto fue Noches de Reventón ¡El aplauso fuerte! Gracias muchachones Me pongo de pie Para aplaudirlos Ya que esté más alto Me pongo de pie